¡Suscríbete al canal! Aunque realmente no es malo, ¿vale? No es nada malo, solo que no sé Me gusta mucho el liche, me gusta mucho Olock Pero bueno, me han gustado todos Porque este no, ¿vale? Habrá que darle un try Espera, primero voy a darle todo Todas las habilidades y ya ver que aumentamos ¿Esto qué era? Coloca tres bombapots en el camino Las bombas detectan, corranse a los enemigos Vale, 60 cada una, ¿no? Un trago de nitroglicerina Aumenta su velocidad de ataque durante 14 segundos Lanzas granadas aturdidoras para que los estuneen durante tanto tiempo Un aluvión de cuatro misiles que inflige 45 años por misil Esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta bastante De hecho, creo que debería darle solo ese, ¿eh? A tope Las bombas molan un montón Pero me gustaría darle esto Son seis misiles de 55 años cada uno Eso debe ser un montón, ¿eh? Y... ¿Qué tal si hacemos una fase en la que tengamos dos estrellas? Esta, por ejemplo Y luego le damos la historia Puede estar bien, ¿no? Por cierto, quiero probar la rama de habilidades O la de los... No, la de los héroes no me... La de los héroes no mucho Pero la de habilidades puede estar bien La de torres, perdón La bonificación de grupo de la antaroleada Una poderosa alquimia Las explosiones ahora tienen un rango de efecto más amplio Mejora la vitalidad de las unidades de barraca Al mejorar la tecnología de duende Las torres de arqueros obtienen un rango adicional Pero arqueros ya no uso Todas las torres de magos Tienen una pequeña probabilidad de infligir el doble Reduce el coste de las habilidades especiales de las torres Reemplaza las bomb... ¿Bonderolas? Ah, no Las banderolas de cada salida por mortales bobinas de tesla Que atacan a los enemigos que se acercan Todas las torres obtienen una bonificación de daño adicional Lo probamos Aunque me gusta mucho este, ¿eh? Me gusta mucho el rayo Me da... Me hace sentir tranquilo Y estas como que no me hacen mucho tiling, ¿vale? Porque barracas... A ver, uso soldados negros Bonificación de grupo de oleada Tampoco es gran cosa Las explosiones ¿Qué explosiones tenemos? No tenemos explosiones realmente Torre de magos... Alquimia cuenta como mago Los arqueros el doble de daño Reduce el coste de las mejoras Reemplaza las banderolas De cada salida Ah, las banderolas de cada salida De las banderitas donde están la... Donde entran los enemigos, ¿no? Para joderte Vamos a probarlo, tío Esto tengo que llevármelo Porque esto es lo más spam Que me habla de todo Y aquí le vamos a dar En lugar de... Las explosiones Ahora tiene un rango de efecto más amplio ¿Qué explosiones tenemos? Porque la... La... El horno no cuenta como explosión, ¿verdad? Es que no sé qué cuenta como explosión Bombas más grandes La única explosión es la torreta Pues la bombardera La única, ¿no? Voy a poner esto Pero esto sí me gustaría Esto sí me gustaría, ¿eh? Lo de que las torres de magos Tengan probabilidad de infligir el doble Sí, porque utilizo los mausoleos Y yo entiendo que los mausoleos Se consideran magos, ¿no? Porque es magia Vamos a darle eso Reduce el coste de las habilidades especiales de las torres Y quiero esto Todas las torres tienen una bonificación de daño Le damos esto Aquí le damos esto Y pues, yo qué sé Esto también Vamos a probar así Venga, luchar Esta es la del boss Aquí sacamos dos estrellas Mira, las torres Tesla ¿Cuánto daño harán? ¿No se podrá ver el daño? No se puede, ¿no? Vale, a ver Lo primero que vas a hacer es poner aquí un horno y aquí otro ¿Vale? En la... En la... Aquí, en las esquinas Cubren un montón de terreno Estos dos hornos aquí me parecen bastante buenos Y... Vamos a poner huesitos aquí No Aquí y aquí Yo creo que así por ahora está bien ¿Cuánto harán las bobinas Tesla estas? ¿Cuánto daño harán? Me gustaría verlo, tío Lo único que el rayo ahora este es bastante malillo, ¿no? Vuelve a ser un poco... ¡Uh! ¡Madre de Jesucristo! ¡Qué bueno es eso! Eso me recuerda a las torretas del... Del Origins, ¿era? No, del Frontiers No me acuerdo De la... Las torres de enanos esas que disparaban misiles Eran Dios, ¿eh? Tío, tío, tío ¡Wow! ¡Wow! Vale, me gusta mucho ¡Guanchotean, tío! Vale, maravilloso ¡Madre de Dios! ¡Qué buenos son los misiles! Vamos a mejorar esto a tope, ¿eh? ¿Me puedo sentir tranquilo con las bobinas de Tesla? Es que estaría genial saber cuánto daño hacen Te lo juro, ¿eh? Sé que me estoy repitiendo todo el rato Pero me gustaría saberlo Igual meten bastante Igual meten, yo qué sé 50 de daño O algo así ¡Qué Dios, eh! Los misiles, esos son Dios Vale, quiero subirlo a tope Bueno, voy a poner horno aquí Por si acaso Pues luego vendrán enemigos por aquí Pum, pum, pum Vale, a tope ¡Carapolla! Ay, perdón Es la hostia los misiles ¡Dios bendito! No sé, al final se va a convertir en mi personaje favorito Y además se desplaza rápido ¡Qué guapo! Además se desplaza rápido Que es la que me gusta también ¡Dios santo! ¿Cuánto daño hace? 20 a 42, ¿eh? Y esto hace 2 a 4 Vale, es hora de mejorar por aquí Aquí debería poner un caballero negro, ¿no? Para bloquear a los que vengan por aquí Madre mía Esta bombita es suya, ¿no? La pone él Bastante fácil el nivel ¡Dios! Y pone otra ¡Eh! Me está gustando mucho este personaje, ¿eh? Y dije, no, no me hace mucha gracia, tal No, pero si me está gustando Mejor no se me va a ver que maxiarlos, digo yo Toma el stun No va a venir No va a ir por la derecha ¡Ay! Eso me ha gustado Que haya tirado ahí los misiles random Ahí los ha desperdiciado, ¿eh? Eso no me ha gustado Toma Vamos a mejorar el horno Y voy a mejorar esto No vi que venía adelante A dobleada porque soy un pro Ah, mineros Uy, que asco, mineros Que pesados son ¡The bomb has been planted! Eso es lo que decían Los terroristas del Counter Strike A ver, a ver, a ver, a ver ¡Coño! Lo ha guanchoteado Ah, que guanchotean Pero se gastan Se recargan O simplemente son como un seguro Igual solo son como un seguro, ¿no? Se gastan y adiós Matón, matón Tiene pinta de que son como un seguro En cuanto se agastan F Sí, tiene pinta, ¿eh? Se agotan Se acabaron Voy a poner otro horno aquí Fíjate ¡Ah, sube de nivel! Tío, es muy fuerte, ¿no? El mecanano este Vale, buenísima Creo que le voy a poner mausoleos Pero, ¿dónde? ¿Aquí? Pues esto tiene mucha residencia más física ¿Vale? Se ha agotado el Tesla Vale, otro Tesla agotado Vale, sí Las bobinas se agotan Hacen one-shot Pero se agotan Bueno, es bueno saberlo, ¿eh? Voy a poner aquí un mausoleo No tengo daño mágico Tengo que poner más mágico Toma Quitan bastante las bombillas esas Pero bueno, tío Los bocabots Estos son La hostia, tío De fuertes Vale, nunca Vale, bien, coño Aquí voy a poner otro mausoleo Esto lo voy a maxiar Hay que prepararse para el boss, ¿eh? Recordadlo No voy a crear a los golems ¿Vale? Simplemente les voy a aumentar el daño con esto Lo que voy a crear es más torres Y torres mejoradas Oye, ¿la bobina de Tesla funcionará con los bosses? ¡Eh! ¡Se ha recargado! ¡Se ha recargado! ¡Sí que se recargan! ¿Cuánto tiempo tardan en recargar? Igual tardan tres patroleadas Ah, pues eso mola un montón Eso me da muchísima seguridad Cuánto tardarán en recargar Dale caña Les voy a mejorar solo el daño, ¿vale? No voy a crear a los golems Solo el daño Uf, igual me vendría bien la flecha Que mete daño aumentado La torre de arqueros Pero nada, tendría que crearla Maxearla ¡Uf! Qué mal tiré esas bombitas ahí, ¿no? Me encantan los misiles esos, tío Me encanta Quiero mejorar esto a tope Me falta daño mágico aquí, tío Me falta mucho daño mágico aquí Porque tengo bastante daño de aria Y daño físico Que no tengo nada de daño mágico, tío Y eso puede que me pase factura, ¿eh? He vuelto a poner mal las bombas Sin retrasado Voy a poner unos caballeros negros Igual está un poco lejos, ¿no? ¡Pum! Le ha metido ahí el one shot ¡Pum! ¡Pum! Buena Joder con el mecha este, chaval Lo que aguanta Vale, muerto Matadlo, por Dios Uno de vida, el tío Coño, que me está matando el minero Claro, el minero Como me planta cara, ¿no? Claro, píjate Vale Esta oleada, madre mía Está potente esta oleada 45-55 Dios, explotan, ¿eh? Minero, alquimista de azufre Espera Estallan en pedazos, tío Vale Tengo muy buena defensa aquí ya, ¿no? Tío, los hago papillas Les hago papillas, tío Bueno Los destruyo Gárgolas Mausoleo El control mental es bastante bueno, ¿no? Igual debería darle más tries al control mental Las brasas Quiero las brasas Las brasas son Jesucristo Me falta más daño mágico Bueno, yo creo que el fuego ese se las puede apañar, ¿no? Aquí hago un daño de área brutal Aquí me vendría bien Yo creo que el liche, tío El señor liche me iría muy bien Voy a poner esto aquí ¿Vale? Que el golem tanquee aquí Muévete aquí, coño Para pillar al boss ahí en medio Vale Vale Bien, estoy fuerte Viene vos, ¿eh? Viene vos ahora Macho, lo que tarda es en matar esto, ¿no? Vale Creo que las he puesto muy pronto No, Herrier ¿Qué has hecho, tonto de los cojones? Ah, si puedo ir la quiteando Mira cómo la quiteo Mira cómo la quiteo La quiteo que flipas Vale Fuego, 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 fuego No, se pone feo esto, ¿eh? Daño, porfa, daño Vale, está muerto Dios Este triángulo de torres aquí ha sido increíble, ¿eh? Logra es bloqueado Sin fiestas en el reino enano Ese triángulo de torres Ese triángulo de hornos Ha sido Jesucristo Mejoras Ah, tengo un punto Pues me ha gustado mucho Lo de las bobinas Me lo voy a quedar, ¿eh? Luego ya maxiamos esto Pero esto me ha gustado un montón Ah, mira, sí Tengo un punto para esto Y tú has subido de nivel Me encantó este personaje Me ha encantado Los misiles son Dios Esto hacía Eh, luego que aumenta la velocidad de ataque Granada aturdidora Los bombabots en el camino 60 de daño Voy a mejorar esto, ¿no? Voy a quitarle este punto Y se lo voy a dar aquí 200 de daño 9 bombitas de 200 de daño Hostia, los one shot Que tiene que pegar este tío, ¿no? Eh, nido de Jokul Campaña Por fin La cima de la montaña Se ve linea desde aquí ¡Ja! Estos tontos duermen Mientras el caos llama su puerta Qué práctico, general Ese patético rey del norte Arcus Está acorralado como una rata Tienes la oportunidad De enmendar tus errores En la palma de la mano No la desperdicies Y voy a ir con Timing Que está en level 6, ¿sabes? Bueno, Timing O Terming Como se llame ¡Coño! Es increíble Que hayas llegado hasta aquí Una pena Que se convierta En tu tumba de hielo Este tío me va a atacar, ¿verdad? Desde ahí Me va a tirar cosas 100% ¿Qué son estas X? ¿Algún easter egg aquí? No sé si se llama algún easter egg Berserker cazador y salvaje ¡Coño! ¡Respiro, ¿no? ¿Qué ponemos por aquí? Berserker cazador y salvaje O aquí Quedaría 10 O aquí O los dos Lanzadores de huesos Quedarían bien aquí Vamos a probar, ¿vale? Si sale mal Pues cambiamos la estrategia No pasa nada Esto es fase de voz ya, ¿no? Buah Va a tirar un aliento, ¿no? ¡Oh! ¡Me lo ha congelado! Ah, bueno No es para tanto Berserker cazadora Lobo glacial Vale, buena ¡Mira las bombitas! ¡Mira las bombitas! ¡Goblins! ¡No se vean las explosiones! ¡Algo está burning! ¡Ah, que me cogerán las torretas! No Vale Lobo glacial Cazadora Valkirias Tiene pinta de fase complicada, ¿eh? Hay un bloqueo por aquí o algo Vale Tengo dos torres mejoras a tope No sé si ha sido la mejor idea del mundo Estas bombas son Jesucristo Estas bombas son Jesucristo Esas bombas son Jesucristo No, pero se van a perder No vienen enemigos Ah, sí, sí vienen Sí vienen, sí vienen Pum Están muriendo ahí dentro Bruja de hielo Oso de guerra Vale Espérate Que invoco Buena Valkiria muerta El osete Daño mágico Mejor, ¿no? Para el osete Falta daño mágico aquí, tío Aquí falta daño mágico Debería quitar esto y poner daño mágico Es que cubre mucho terreno esto Buah, la ha reventado Por aquí falta daño mágico Pero bueno Vamos así por ahora Y en medida que vaya necesitando cosas Esto lo voy a quitar por ahora O cuando me haga falta pongo algo ahí Ahí voy a poner un mausoleo yo creo Lobo, bruja, berserker, cazadora Mirá la bombita, mirá la bombita Son Jesucristo Pum Ayuda por aquí, crack Tío, la torre de huesos es Dios, eh Más daño por aquí Se mueren con esto, ¿no? Pum, pum Ah, no se muere ¡Se me escapa uno! ¡Le va, feo! Vale, espérate Más daño por aquí Bueno, a tope Ya está Esas torres quitan un montón Ahora debería mejorar hornos Y poner algún bloqueo por aquí más, ¿no? Porque los estos de... Pues hay que poner Vale, gigante de hielo Igual lo han choteado con las bombitas, eh Atentos Lo han bajado rapidísimo, tío Coño, que no ha muerto el gigante de hielo Vale ¡Eh, se pone feo esto! Mi caja, mi caja, mi caja Ahí está la caja Bueno, la caja se los es muy fea Cuidao, cuidado, cuidado Que no me gaste el Tesla Bien No me gasten el Tesla, loco Me falta un mausoleo, yo creo Me da algún miedo Los putos Berserkers Creo que así es una idea, eh Joder, macho Qué agobio, eh La fase es muy rápida ¿Qué es esta X, qué? Buah, el timing es la hostia De verdad, el timing es increíble Yo no pensé que me fuese a gustar Pero me fascina, tío, el personaje Coño, no me di cuenta Bruja salvaje Tío, un respiro, por Dios Tengo las bobinas todas activas Buah, solo me quedó una bobina, tío Solo me quedó una bobina Vale, cajita de bombas Las bombas son Dios, eh Mira, mira, los Berserkers Todos muertos Qué impresionante Y el gigante de hielo Casi también muerto Otra vía, ¿eh? Otra vía ¡Mátale! Mira, ese rayo ahí Igual es un poquito malgastado Pero bueno Bruja, druida Dragón, oso ¿Dragón saltarín? ¿Cuál es? Ah, vale, dragón saltarín Se llama, me acuerdo Los gigantes son un problema Es que tienen casi dos mil de vida Con las bombas es fácil Pero si no tienes bombas, ¿qué? Bueno, fácil tampoco Me acaban de reventar Vale, tengo el TSL activado Eso es importante No, que no se gaste ahí Bueno Muy bien, muy bien Muy bien, demasiados enemigos, eh Me estoy agobiando Me agobio, gente Me agobio Me agobio, tío Buah, se me están escapando un montón de enemigos Buah, esto le ha sido muy heavy, ¿no? Creo que dos hornos era demasiado Dos hornos era demasiado, ¿no? Igual tenía que poner mágico por aquí Buah, es que me acabo de agobiar Que flipas Os lo juro, eh Me acabo de agobiar muchísimo Pero muchísimo, eh Lo tenía bajo control Y de repente se fue todo a la verga Es que va muy rápido esta fase Va demasiado rápido Es que no paran de venir No paran, no paran, no paran, no paran Es un no parar, gente Es un no parar Los gigantes de hielo esos Y se me escapa otro dragón Que agobio, tío Nah, se me está escapando, tío ¿Y mi héroe? Ah, me lo han matado Ni me he enterado que me lo han matado De lo agobiano que estoy Igual no debería adelantar oleadas Que estoy adelantando oleadas Como un demente Se me escapa otro Ah, no Han muerto a tiempo Ah, no Cinco vidas me quedan Tío, ¿qué es esto? Es que son muchos No puedo con todo No puedo con todo, gente ¿Cómo me defiendo de todo esto? Estoy escapando gigante Nada, se me escapa Ya perdí Ah, no Lo ha matado el Tesla Ah, no Derrota Que no puedo No puedo No puedo No puedo O sea, demasiado agobio No sé cómo defenderlo Al principio vale O sea, dije Bueno, vale No pasa nada Va bien la cosa Pero luego es un puto agobio Uff A ver Vamos a volver a intentar Dios bendito Es que son demasiados enemigos ¿Cómo bloqueo esto? Voy a poner menos Menos hornos Un horno aquí está bien ¿Vale? Este horno está bien Yo creo Mausoleo Mausoleo Así está bien Igual están muy separados ¿Quién me rentaría más aquí? Ah, yo creo que el esqueleto Me rentaría más por aquí, ¿no? Para que lo aproveche El buffo del horno Pero no lo sé Y además Cuando invoca el esqueleto Que el esqueleto recorra esto Si es que lo hago, ¿no? Ponerle lo del esqueleto Aquí lo del control mental Me iría muy bien Supongo El horno aquí con las brasas Y poner defensa aquí, ¿no? Unos caballeros negros mejorados Que devuelvan daño De los berserkers y tal No sé Probemos, a ver Es que me he agobiado A partir de la fase número 10 Empezó a venir todo muy deprisa También porque yo las adelantaba Algunas para recuperar cooldowns Pero, uff Que agobio, tío El traming este me parece la hostia Lobo glacial Berserkers Voy a hacer lo mismo Voy a poner aquí Unos de estos Vale Voy a poner aquí Un lanzador de huesos Mirad, me lo han matado Ni me he enterado Un lanzador de huesos aquí Un horno ¿Quieres saltar, hijo? Ahí tenía la bobina Tesla Esto le da poder a esta de aquí, ¿no? Vale Vale, me siento por ahora Aquí Está a punto de level 8, ¿eh? Bien Tengo que maxiar a los caballeros negros ¿Cuántos ya tienen los perrillos estos? No tienen mucho Tienen mucha rigencia mágica, nada más Level up Siento que me está yendo más lento o peor Que la fase anterior Es que la fase anterior mejora esto muy rápido Igual debería hacerlo otra vez Es más fuerte el lado izquierdo que el derecho, ¿eh? En cuanto a oleadas Vamos a poner la caja para que me ayude O tengo sin presión Tengo que mejorar mis caballeros negros también, tío El bloqueo tiene que ser fuerte Dos veinte, dos veinte Son caros, coño Los caballeros negros son puto caros Por la derecha creo que solo viene Cosas con resistencia mágica, ¿no? Porque solo vienen bichos con resistencia mágica Me estoy dando cuenta Y por aquí físicos Igual este mausoleo de aquí Fuera Full esqueletos por aquí, ¿eh? Bien, 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 bien Que mis caballeros negros aguanten Cibernos Un momento, ¿eh? Voy a poner aquí un par de... Tardo mucho en matar a los gigantes de hielo Tardo demasiado Vese a tope A tope A tope, bien Creo que va un poquito mejor Creo, ¿eh? Aunque estoy en la fase siete En la fase diez empieza a acelerarse esto Que da putísimo miedo Nuevo druidas Berserkers Vale Ya tengo estos a tope Voy a mejorar las torres que me quedan, ¿vale? Esa y esta Sí, por la derecha solo vienen Cosas con resistencia mágica No merece la pena poner mausoleo por aquí Este mausoleo yo creo que aquí sí está bien Y debería mejorarlo Pues por aquí vienen todos resistencia física Y por aquí resistencia mágica Los destruyo, ¿eh? Con los esqueletos A estos Coño, le estoy dando, joder Brujas salvajes Vale, un alma más El gigante de hielo es muy resistencial físico Pero es súper débil a la magia, ¿eh? Mira cómo come daño del mausoleo Es increíble Bueno, luego el boss este no veas Suele ser una fumada, ¿no? Vale, que devuelvan daño, que devuelvan daño Devolver daño es la hostia Bueno, ahora mueren mucho más rápido, ¿no? Bruja, dragón, druida Dragón, vamos a guerra ¿Cuánto dinero dan los gigantes? Joder, dan 100 Vamos a darle el control mental Un poco me eso Control mental este A ver ¿Se pegan o no? Ja, let's go Me empiezo a gobiar ya, ¿eh? Y se me escapa un dragón No me jodas A tres de vida, tío Vale, vamos a mejorar eso Ah, no, no, no escaparon No escaparon Tengo veinte vidas todavía Eso sí, he perdido las dos bobinas de la derecha Pero bueno Sacrificios se han realizado Y a la Valkiria controlada Mola, 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 mola Uf, ese rayo ahí es potente, ¿eh? Gigante, cazadora Dragón Santarín No voy a adelantar oleadas, ¿eh? Por mucho que me apetezca Por ganar más oro No merece la pena adelantar tantas veces las oleadas, tío Me agobio, ¿sabes? Vale, devolver daño El control mental al gigante Eh, voy a poner más arqueros aquí Bueno, arqueros Ya me entendéis Lanza huesos, que me encantan Vale, a tope estos Cajitas por aquí Te voy a mejorar el daño de ellos Vale Vale, me agarra el daño de mis lanzahuesos Lo que aguantan, ¿eh? Los caballeros negros Lo que aguantan, tío Pero no es suficiente No es suficiente Me hace falta más Salvaje No voy a adelantar Vamos a cerrar un poco Toma Vale, no ha llegado a gastar la bobina, ¿no? Vale, bien, coño Ciberno Tengo mucho que gastarlo Voy a poner otro aquí Se acumulan por aquí, ¿eh? ¿Qué pongo aquí? Voy a poner más huesos Tengo Tesla, tengo Tesla Joder, que agobia, tío Pero está brutal la fase, ¿eh? Es todo un reto, macho La fase es todo un reto, ¿eh? Bien Lo que aguantan Los caballeros negros Son buenísimos Gigante Druida Gigante Ose de guerra Vale, vale, vale La garganta no la voy a poner Esto no lo voy a maxear por ahora Prefiero darle, mejorarle el ataque a estos, ¿eh? Son muy buenos los lanzahuesos Para tope Vale 15, 37 31, 53 Es la diferencia, ¿eh? Entre cuando están maxeados y no Eso es lo de que maten de un toque Es muy bueno también, ¿eh? Voy a darle esto De que maten de un toque Me puede salvar el culo a algún gigante o algo Dios, cuántos gigantes Hola Que maten de un toque me puede salvar el culo en algún momento, ¿eh? Yo os lo digo Seguro ¿Cuánto tienen? Un 6% con el último nivel Es bastante, ¿eh? Pones cara la habilidad Golpe inhumano 238 Eh, ¿y este? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Toma la motosierra Buena Queda uno por aquí, ¿eh? Ah, no Viene vos ya ¡Uf! Ya estoy harto de ti Y de tus no sé qué Secuase, creo Hora de sacar mi mejor montura Y desatar el caos Coño ¿Estás listo para sentir escalofríos? Hostias, loco ¿Y esto? Aquí viene otro, ¿no? Jokul ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay gente? Son buenísimos ¿Por qué no le vas a la vida? Que casi... Ah, toma ¡Hostias! Ah, tengo que aguantar Hasta que se recargue, ¿no? Hay que aguantar Hasta que se recargue Ey, ¿estos dragones? Qué hijo de puta eres Los caballeros negros Son Jesucristo, tío No me arrepiento nada De haberlos escogido Ah, el fuego, 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 fuego Coño, hay que darle un montón Ah, los kibernos son fáciles ¡Bum! Mira la carita Está como triste Chúbate esta, anda Las torres cercanas Pero torres cercanas Ah, mira Me bufa esto ¿Y esta? ¿Me bufarán las de alrededor? ¡Uh! Me bufan los esqueletos estos ¿Quieres dejar de atacarme aquí? ¡Cabrón! Dios santísimo Aunque las bufas 30% de daño de ataque Esto quita 41 a 70, ¿eh? Eh, se te va Se te va, se te va, se te va Crack Se te va, se te va Se te va la olla, ¿eh? Contrólame No doy abasto con todo, tío Se ha roto ¿Por qué se ha roto? No doy abasto con los clics, ¿eh? ¡Tío! ¿No puedo con todo? Tengo Tesla, tengo Tesla Aunque no, no, no quiero gastarlo, ¿eh? Por favor Último cañonazo ¡Toma, let's go! A la primera ¿Ha muerto? A la primera ¿Cómo domesticar a tu dragón? Derrota a Jokul La madre de los guivernos Mmm, yo que pensaba Que iba a ser tan fácil Que tonto soy Al menos ahora tengo Una buena vista desde aquí Una desde donde veo Mi objetivo final Ahí voy Prepárate, rey A la primera ¡Qué guapo estaba este escenario, tío! Y con tres estrellas, ¿eh? No se me ha escapado nadie Nueva torre Cementerio lúgubre Nuevo héroe Yigú ¿Me han dado cuatro? ¿Me han dado cuatro mejoras? ¿Qué pasa? Ah, vale Creo que me han dado cuatro puntos de mejora, ¿eh? Me han dado esto Los enemigos que mueren cerca de este cementerio Volverán a la vida Como zombies de cerebrados Que pagan y atacan a los enemigos Hasta pudrirse o ser destruidos Hostia, el cementerio es lúgubre Junto con Mortius ¿O cómo se llama? ¿Mortemis? Agüita, ¿no? Me han dado cuatro puntos de mejora Vale Oye, me gusta muchísimo Tramin Es buenísimo Tramin, ¿eh? Esto era lo de que aumenta su velocidad de ataque Y estos son el stun Vale, el stun me da un poquito igual, ¿no? Aunque bueno, lo stuneé durante un montón de tiempo No es malo el stun, en verdad El cementerio lúgubre Habría que probarlo, ¿no? Vamos a quitarnos el arco ¿Qué tienen? Mejora a tus zombies y los hace más fuertes Cada pocos segundos El siguiente zombie que se genere Explota al morir E infleje daño a los enemigos cercanos Bastante bueno Cada pocos segundos En una zona llena de manos Relentiza a los enemigos sobre la zona Está guay Está bastante chula Bueno, pues habría que hacerse los desafíos, ¿no? A ver ¿Cómo queda el hueco? Después de haberlo ¡Ja! Míralo ¡Ah! ¡Qué chulo! Hace una estatua de él ¡Ey! ¿Estas torres? Ah, de trolls ¡Ey! Eso es nuevo Gente, pero no había easter eggs aquí, ¿no? En esta fase no había easter eggs, ¿verdad? Pero no, a ver, me los he perdido Si me los he perdido o algo así Me los escribís en los comentarios Nuevo héroe ¡Ah, es verdad, coño! Jigu Cautivo en las heladas montañas del norte Esta bestia salvaje despertó de su letargo Para ser controlada por Bethnan Ahora este monstruo despiadado Sigue las órdenes de su amo Y aplasta a sus enemigos Arroz, una roca helada Que inflige 50 de daño Bueno, si las mejoras 225 Bueno Cogerá a todos los enemigos afectados con su aliento Durante 3 segundos Mejora aún más el rango al que afecta el aliento Esto debe estar muy guapo, ¿eh? Comienza a saltar con furia Y hace temblar el suelo Lo que aturda a los enemigos Y les inflige 60 de daño durante 2 segundos 130 220 ¡Wow! Cuando llegó este a punto de morir Se rodea de una barrera de hielo impenetrable Durante 3 segundos 9 segundos Para recuperarse la vida, supongo Crea una zona completamente helada Que ralentiza a los enemigos un 30% Durante 5 segundos Y les inflige 30, 50 ¡Joder! No está mal, ¿eh? Me gustaría probarlo Bueno, ya lo probaremos en este episodio Bastante guapo Este me ha encantado Espero que os haya gustado a vosotros también Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!